hola chicos soy sebastián el día de hoy vamos a probar un poco suerte en vulcan vegas casino argentina vamos a ver qué tal nos va y si tenemos algo de suerte al muchachos tenemos 470 mil pesos vamos a ver si podemos incrementarlos y comencemos somos con una apuesta de 1 de eso vamos a ver un negro para ver si nos sale un color negro y que sea par vamos a ver esperamos que sí y cae 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 que sea negro para el negro para rojo para ok vamos ok vamos el rojo para a ver y si tenemos algo de suerte y nos va bien tenemos que si lo bueno es que apostamos ok perfecto muy bien muy bien ahí está ahí está perfecto vamos bastante bien nuevamente vamos al rojo para no estuvo mal a ver vamos a ver vamos a ver esperamos que si un rojo para excelente sería ahora mismo y a rojo por impar y nuevamente al rojo para y vamos a ver rojo para rojo para tiene que caer un rojo para ahora mismo y cae un rojo impar pues vamos al rojo impar a ver qué pasa a ver y cae 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 un rojo impar un rojo impar y ok negro para uff no quiere decir que vamos a apostar el negro para a ver qué pasa vamos a ver un ok negro impar vamos a ver si es que esta vez nos sale un negro impar nuevamente a ver si tenemos la misma suerte esperemos que si y cae 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 un negro impar negro impar y negro para no quiere decir que tal vez esta si es el negro impar vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver y que un negro impar negro impar y excelente un rojo para vamos al rojo para creo que nos puede salir algunos rojos ahora mismo vamos a ver estamos que sí y recuperemos el negro para y vamos a ver que nos salga un rojo para rojo para negro para pues vamos a ver y si recuperamos lo que habíamos invertido ya hace un momento y cae 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 perfecto nuevamente pues vamos nuevamente al negro para lo que estuvo bastante bien y vamos a ver esperamos que sí rojo impar pues vamos nuevamente al negro para creo que si nos va a ir bien con un negro para esta vez vamos a ver y nuevamente vamos a ir al negro después de esto vamos a ver que no sale por aquí si tenemos algo más de suerte ok muy bien muy bien muy bien estuvo bastante bien vamos a ver que no sale por aquí y tal vez no sale un rojo y par nuevamente también vamos a ver que no sale por aquí veamos suerte 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 y cae vamos a ver, esperemos que esta vez sí cae, cae, cae esta vez creo que sí nos va a seguir el negro vamos a ver esperemos que sí muchachos y ya saben si les gusta todos estos juegos van a tener los links en la descripción así que vayan a chequearlos tan excelentes dejen su like, compartan, subscríbanse y continuemos muchachos a ver, ya saben si me cae un poquito es por la concentración nada más, nada más ok, vamos bien, vamos bien nuevamente vamos ahí, vamos ahí creo que sí nos sale bien, vamos ahí y cae, cae, cae otro rojo rojo, 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 no está mal vamos ok, vamos todo, 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 chau, 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 chau vamos acá, vamos acá y vamos a ver qué sucede ahora mismo vamos a ver ok, no estuvo mal, vamos a ver y vamos a ver qué nos sale por aquí y veamos esperemos que sí cae, 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 cae vamos a ver, vamos a ver vamos a ver muchachos creo que está bastante bien por aquí a ver qué nos sale ok nuevamente al negro vamos a ver cómo sale esta vez a ver, esta vez tiene que salirnos vamos a ver vamos a ver qué nos sale por aquí puede que sí y puede que sí vamos a ver, vamos a ver nada mal nada pero que nada mal excelente una excelente ganancia muchachos nuevamente vamos a intentarlo estuvo bastante, bastante bien y empecemos a ver si es que tenemos la misma suerte y cae, 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 cae cae y vamos a ver y cae ah, me tiene en suspenso ni ganamos ni perdimos pero estamos bien tenemos alrededor de 16 mil pesos de ganancia que no está nada